Muchas gracias Jesús, la verdad que es un verdadero placer como profesor del campus de Orihuela poder contar con ese museo del MUDIC y desde aquí invitamos a toda la gente, a todos los internautas que vean estas jornadas a que lo visiten y desde luego sobre todo animar que lo vean los niños porque realmente es sumamente educativo y yo creo que es una muy buena base para el futuro de nuestro país. Así que reitero mis gracias y bueno, pues todo empieza y todo acaba. Esto parece canción, pero ha llegado el momento final de la semana Campus Habitat 5U en la Universidad Miguel Hernández. Por ello yo creo que es muy importante recalcar el esfuerzo que ha hecho la Universidad Miguel Hernández en elaborar estas jornadas. Desde luego el esfuerzo ha sido común, yo creo que esta semana ha sentado cátedra y probablemente hayamos hecho un poco más universidad entre todos las escuelas, facultades, departamentos, grupos de investigación. Prueba de ello yo creo que es el resultado de esta jornada. Por ello creo que es merecido dar el reconocimiento a prácticamente todos los participantes y discúlpeme si alguno se me olvida, pero empezando por nuestro equipo rectoral en el cual hemos tenido el honor de que nos haya inaugurado esta semana Campus Habitat 5U en la Universidad Miguel Hernández al rector, a los vicerrectorados de Relaciones Institucionales, Recursos Materiales, ya que sin ellos ni pudiéramos estar haciendo estas jornadas, ni los talleres que hemos tenido en el edificio Altavix, obviamente al vicerrectorado de Investigación e Innovación al cual pertenezco, a las distintas escuelas como la Politécnica Superior de Elche, la Politécnica Superior de Orihuela, las Facultades de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche y Orihuela, la de Ciencias Experimentales de aquí de Elche, la Facultad de Bellas Artes de Altea, la Facultad de Medicina y Farmacia de San Juan, los departamentos de Ingeniería Mecánica y Energía, Economía Agroambiental, Ingeniería Cartográfica y Expresión Gráfica de la Ingeniería, Estadística, Matemática e Informática, al Departamento de Ingeniería y al Departamento de Arte que hemos tenido el día de hoy de contar con su presencia. También al Máster en Gestión y Diseño de Proyectos e Instalaciones, al Máster en Valoración, Catastro y Sistemas de Información Territorial, Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a la Docencia e Investigación, que sin ellos, desde luego, estas jornadas, pues no serían lo mismo. Es decir, desde aquí, mis más sinceros agradecimientos y felicitaciones por vuestra labor. A la Delegación de Estudiantes, por todo el apoyo que han brindado en la realización de estas jornadas. Por supuesto, también a nuestras cátedras y en particular a la Cátedra Palmeral de Elche, al Juzgado de Aguas de Orihuela y, por supuesto, a nuestro MUDIC que tenemos en el campus de Orihuela. Por ello, yo creo que es importante resaltar todas estas cuestiones y, sobre todo, y me gustaría quizá a lo mejor quedar con la frase en la UMH hacemos hábitat, la UMH es Hábitat 5U. Nosotros hemos abierto las puertas de nuestra universidad en los distintos campus, facultades y escuelas, con lo cual ya nos conoces y te esperamos. Con lo cual, reitero mi agradecimiento a todo el personal, muchísimas gracias por vuestra participación y el vicerector de Investigación e Innovación, Fernando Borrás, me pide que os felicite a cada uno de vosotros y a todos los miembros de la comunidad universitaria por este esfuerzo tan importante que habéis realizado en hacer universidad a través de Campus Hábitat 5U. Muchas gracias y tienen las puertas abiertas de la Universidad Miguel Hernández, tu universidad. Gracias.